Hermano Puertas, ¿se puede realizar actividades alusivas al amor y la amistad en el templo? Sí, porque el amor es de Dios. La Biblia dice, Dios es amor. El amor nunca deja de ser. Hay diferentes tipos de amor. Hay el amor familiar, hay el amor de hombre con mujer, el amor erótico. Hay el amor a Dios, el amor sublime, donde no esperas nada porque todo te lo ha dado el Señor. Celebrar en la iglesia el día del amor no está mal porque estamos recordándole a la gente que Dios es amor.